Andá para arriba. Che, el Valkyria Chronicles se pone, man. La saga Valkyria está muy bueno. El niño... poné el niño Kuni. Poné el niño Kuni. Digo, mira qué buen juego. Me cago en el Mafia 2. Es una poronga. Chau, no tenés el Katamari Forever, boludo. Eso, lo jugué de trina, es muy difícil. Muy difícil, es el chiste, es muy jodido. Este está muy bueno, es la versión. Che, ah, boludo. Qué poronga no tener majority para jugar algo, boludo. Tenemos dos. El GTA, el GTA IV. Ah, yes. Este hay que jugarlo. Este es una locura, no va a mar. Es una locura, es una locura, boludo. Me lo recomendó una mía. Sí, lo tengo bajado. El Dark Souls, el Dark Souls. Está bueno, sí. Viste que salió para PC, el Dark Souls. Es una locura, boludo. Está bueno, acá tengo el Dark Souls. Ni siquiera lo tengo bajado, boludo. Claro, el Prepare to Die Edition es justamente el que salió para PC. Ah, el Infinite, mirá a la nena. Con el jueguito. Sí, tengo todos los juegos. Tengo todos los chistes que busquen, boludo. ¿Este lo jugaste? Eh, no. No, porque es exclusivo, boludo. El motor es excelente. El motor es excelente. Y no tengo ningún amigo que lo tenga tampoco. El Bayonetta. No sé qué onda. Nadie se lo compró. Yo lo gané. El motor es excelente. El motor de pelea es excelente. Pero hay unas peleas que son un juego. Estás en medio del cómodo. Estás echando como una criatura que... Ah, el final. El final es cualquier cosa, boludo. Es una locura, boludo. Pero se pone muy épico, boludo. Este es muy bizarro. Este es un juego. Es una masacre este juego. Yo lo jugué para PC. Es muy bueno, boludo. Es muy juego. Es un God of World 3. No, no. Es exclusivo, man. Lo que es exclusivo yo no lo jugué, boludo. Este es un God of World 3. Pero este es exclusivo, boludo. Este es un God of World 3. Y si, pero este salió para PC, boludo. Este es un God of World 3. Es buenísimo, boludo. Es un God of World 3. Yo me cae de risa jugándolo, boludo. Lo gané como 4 veces y quiero hacer el walkthrough y encontrar todas las cosas, pero es muy difícil. O sea, ganarlo bien, bien es muy difícil. Está lleno de giladas el juego. ¿Qué carajo haré ese simbolo, boludo? Me cago en el Death Pay, boludo. Está buenísimo el Death Pay. Ah, el E-Sonored, boludo. El E-Sonored. Es re bugoso, boludo. Se te re chiteó la PC. Y la Play. Eso te pasa por crackearla, negro, ilegal. ¿El Heavy Rain? Uh, ese está bueno. Y dice que es la... Obvio, man. Es el, boludo. Es el, boludo. ¿Qué se llama? El Fanfare. Mmm, sí, no. Sí, sí, sí. Para mí tiene diferencias. Pero a mí me re sorprendió con lo de los finales, boludo. Los 80.074. Me cago en este juego, boludo. Es una poronga. Es malo. Lo jugué en un amigo. Es malo. Lo jugué en un amigo y dije, no, man. Qué carrón que alguien haya puesto plata para este juego. Lo jugué en el disco, boludo. Ah. ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es eso, boludo? ¿Roguero? No, boludo. No, boludo. No, este. Gil. Ah, este es un cheat. Es un cheat. ¿A ver este? ¿Cómo vamos a ver? Ah, pero lo podés detectar automáticamente. O sea, es... Si tenés internet, lo podés detectar acá. O sea, bueno... O sea, tipo... No perdiste... Man, te te das cuenta de lo chitero que es crackear la Play. Es así. Porque seguís teniendo todo lo de internet. No tiene sentido, boludo. No tiene sentido. No tiene sentido, man. No es tan malo, este es tan malo. Pero no entiendo, man. No entiendo. La Play 3... Es imposible. Boludo, espera. Gaby, la Play 3 cuando la crackeabas, ¿no perdías en online? Si, pero ya no. Si, pero ya lo fixearon. Pero, boludo. Es mágico, boludo. Hasta me dan ganas de comprarme una Play 3 y tenerla ahí crackeada en todos los juegos. Si, si. Pero se ahora puede, boludo. Te juro que me dan ganas de comprarme la, boludo. Estaría todo el fucking día jugando el MK y gateándolo, para más que no tengas Dale. Te voy a mostrar algo muy interesante también. Se está lleno de juegos de Play 1, man. Pero vos mirá esto. Y los tenés todos en perfecto estado, man. Viste? Aguante, aguante tenías tantos juegos de Play 1, boludo. A ver qué clásico tenés, man. Tengo un par de juegos. Yo tengo dos disquetes. La otra no la puedo encontrar, boludo. El Mega Man X5 lo tenía todo el... Este lo jugaste? Es un cuelgue. ¿Cuál? Qué es esto? El Fix. Es uno de los primeros RPG de la historia. Si, de PlayStation. Es muy cuelgue. Este es el Lucky Look. ¿Lo jugaste? Si, si. Es un clásico. Este es el Lucky Look. Pero boludo, este es el original. Es el original. Es el Lucky Look original. Es un cuelgue. Es el Lucky Look original. Este también es el Spider original. Pero vos mirá, o sea. Vos sabés, esto es un chiste interesante. Los juegos de Play 1 se los banca, pero el sistema operativo no los permite usar. O sea, solo si la crackeás podés jugar juegos de Play 1 y Play 2. ¿En serio me está diciendo? Si, en serio. O sea, la retrocompatibilidad que no tiene, es tipo, en realidad la tiene, pero... La tiene, pero está chateada, está pisada. ¿En una Play original no podés correr los juegos? No podés correr juegos de Play 1. Si, si. Le agregaron una que otra taradez. Espérate, para bajarte juegos respirando. ¿Lo jugaste? Si, este salió para PC, boludo. Es una locura, boludo. De hecho, de estos que tenés... Bueno, el Journey la pasé muy bien yo, boludo. No, terminé todavía. Ve, cuando vine el otro día, la pasé bien, boludo. Fue... Hace mucho que no jugaba de algo tan artístico y flashero, boludo. Es una parte de ese juego que se vuelve un cuelgue que avance un poco más con él. De vez estábamos... Me parecen unas serpitas que empiezan a atacarte. Es un cuelgue, taca, boludo. Es decir... ¿Cómo piensas este ataque en un juego así, boludo? Vamos, Second Chance Time. ¿Ves que se me puso así, ves? PCX, PC3. Lees cualquier cosa. Parece un icono del Pump. Es muy flashero, boludo. Pero no... La verdad que... Boludo, ¿por qué te dices el HD? Ah, dices el HD ahí. Tenía todos los datos, boludo. ¿Cómo? Qué cajón. Es cosa de chistema, boludo. Apuesta que la Play, desde que la chité, me di cuenta que es muy útil. Y eso sí me llevaron con ustedes y vinieron a comprar la Play 4. Pero pará, pará, pará. Vos... Pero pará, pará, pará. La pregunta del millón. ¿Vos cuánto tuviste la Play 3 sin haberla crackeado? Y yo la compré cuando salió... Mirá. Después de drama en el Japan Edition. Con el iconito. Es un amor. Es un amor, boludo. Mirá, yo cuando me la compré, me compré un par de juegos. Tengo un par de juegos. No quiero que me compre nada. Me desgustaste la Play 1. Ay, ay, boludo. Ay. No recuerdo, boludo. Me das tanta nostalgia, boludo. Este es re lindo. Ah, pero tenés juegos, boludo. Sí, tengo un par de juegos. Yo pensé que la habías crackeado, tipo, niñón. Te la gueteaste, boludo. No, no, no. Me la compré. Viste como un año que no lo usabas. Che, es verdad. Bueno, y después, boludo, la crackeé hoy. Man, Play 1. ¡Apa tiene musiquita, ¿a escuchás? ¡Ya! ¡Mmm!